Continuamos con este nuevo capilla, dedicado a la iglesia de San Isidro. Y antes de ver la capilla de Nuestro Señor de la Columna, comentaremos que el constructor de la capilla hoy, del Descendimiento, como de la capilla que veremos en este capítulo del Señor de la Columna, se debe exactamente a Mazruecos, el cual afirma haber realizado que las dos capillas estaban situadas a la mano izquierda delantada al templo con la puerta alta. De ello ya nos había informado el anónimo ojeador enviado a la ciudad en 1573 para intentar contratar los ejércitos de la Columna y otros canteros para la iglesia del Estoriano. Cientemente, Pedro de la Mazueca había levantado las capillas laterales de la cabecera, pues la visita pastoral del Luis Descendimiento de Mendoza, en 1578, muerto ya Mazruecos, se ordena proseguir los trabajos de la capilla colateral a la epístola Capilla Mayor y Torre Campanario. Estas obras estaban siendo realizadas por el cantero local Juan de Madrid. De nuevo, el curso de los trabajos debe verse afectado por falta de recursos económicos, y otra vez, Sarmiento de Mendoza, quien en su visita de 1589 renueva la orden de procedimiento. Cuatro años más tarde, el obispo jimeneo se usa nueva visita pastoral a la parroquia, esta vez acompañado por el escultor celestial, maestro, visitador y veedón general de la obra de la iglesia del Urupa, que fue nombrado por Sarmiento para dar cargo en 1592. Antes de penetrar en la capilla de nuestro señor en la columna, debemos decir que la capilla esta que vamos a ver parece ser el resultado de unir las dos capillas, la de San Blas y la del Sagrario, que es la que hemos visto en el capítulo anterior. En este lugar, debió de existir la sacristía, pues en torno a 1650, en el solar de la antigua sacristía, fueron las obras promovidas por las hermanas doña Elisa de Molina y doña María de Quisada, y cuyo proceso de construcción conocemos por unas detalladas cuentas, anotadas por el licenciado don Andrés Jacinto Pepo, consultor del santo edificio, depositario de los viernes, que quedaron por fin a la muerte de las hermanas. Esta capilla que no es otra que la situada para el género de la puerta norte, conforme se entra al templo, actualmente ocupada y modificada por la compañía del Santísimo Cristo, de la columna y Nuestra Señora de la Caridad. Es citada por Luis Prieto como capilla del Sagrario, saliendo del muro de la nave y pilares de los que la separan una verja de madera. Ya hablaremos de la capilla del Cristo de la Columna y Virgen de la Caridad. Ambas imágenes son de palma pública. Su interior, muy sencillo en planta y alzado, está formado por dos tramos. El primero se cubre con un sencillo artesonado del siglo XVII, y el segundo, correspondiente al testero de la capilla, está formado por pilastras adosadas en los anglos y cúpulas de media naranja sobre pechino. En el mes de enero de 1951, bajo la presidencia de don Manuel Torres Orozco, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Columna, acometió la obra de reconstrucción de la citada capilla. Para poder sufragar los cuantiosos gastos generados por esta obra, la cofradía abrió una suspensión popular. Dentro de su imaginaría, el Cristo de la Columna de 1942 y de María Santísima de la Caridad de 1960, ambas imágenes fueron encargadas por la cofradía al escultor Francisco Palma Burgo, que también diseñó sus tronos respectivos, así como la ornamentación de la capilla, en la que se genera, abierta a la nave de la iglesia en su lado del Evangelio. El artista Francisco Palma Burgo, en el 14 de febrero del 30 año, presentó a la Junta Directiva una memoria sobre la ejecución de la altar de la capilla. Se trata de ejecutar un altar con la imagen titulada en la iglesia de San Isidoro de Uela, con arreglo al proyecto que se adjunta, de composición barroca, renacentista y órdenes corrientes. Se compone de tres cuerpos ornamentales, a través, pasamiento, incluida mesa de la altar y peana de la imagen, columna y cognizamiento. La madera a emplear será de primera calidad, pino ciego y escogido para picar en las tallas y maduras, así como la parte de al mar, para vidas, deformaciones y alabeos. Mi hogar debe estar escogida y esterado para los apaños de Masegur. La columna con justos de marmo del país fue alimentado. Las bases y capitales de madera descansarán sobre pilares interiores y cancelados. Los dorados se trabajarán hundidos entre sus partes e hipermerizados con solución de mito circulosa para evitar los perfechos por humedades y manoseos. El plazo de ejecución de esta obra queda señalado en máximo de tres meses. Este documento puede ser válido en concepto de contrato y así se acuerda. El 14 de febrero de 1551, firmado el escultor Francisco Barnón. En 1952 continúa la obra de acontillamiento de la capilla. El pintor obetiense Fausto Campo Ramírez raspó las paredes y las embatiró de papel adamastado rojo. Limpió el cícalo de marmo y dio aceite de guinaza e incluso pintó imitando madera y adorando la montura. Doña Teresa Díaz, la esposa del mayordomo Torre Orojo, tomó los palos de alta y las telas necesarias para los natos de la capilla. En el establecimiento de don Luis García Salina adquirimos una alfombra de espalda uberí adaptada a la misma. En el año 1953, domingo 22 de febrero, a las 12 de mañana fue la solemne bendición de la capilla a cargo del padre Vicente Luis Peña. El proyecto del retablo y alta para la imagen de la caída no se llegaron a realizar hasta el año 2007 por varios hermanos de la cofradía. Ya desde muy antiguo se venaba en esta iglesia nuestra senadora de Columna en una imagen de bastante mérito y estaba situado al fondo del crucedo en la nave del Evangelio del que hemos visto una foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!